hola qué tal mi gente bonita muy buenas tardes tengan todos ustedes bueno nos encontramos acá en esta su revista fiesta ismeña vamos a disfrutar de esta hermosa hermosísima tradicional regada de frutas en honor a la santa cruz primer viernes de cuaresma en este momento ya estamos viendo a la gente disfrutar de este colorido y de esta monumental regada de frutas la alegría se hace notar presente en esta bonita ocasión ocasión de alegría y de mucha felicidad donde la gente familias enteras concurren a disfrutar de esta hermosa hermosa festividad hoy en santa maría chadán y oaxaca celebramos la regada de frutas a la santa cruz primer viernes de cuaresma estamos en santa maría chadán y oaxaca pueblo hospitalario pueblo que nos distingue con el colorido con la tradición y con las costumbres la gente está muy contenta percibe mucha alegría y mucha felicidad mujeres ataviadas con el traje regional hacen gozar de toda nuestra alegría de toda nuestra felicidad bueno estamos viendo lo que son las tradicionales carretas que pues se disfruta al encabezar esta regada de frutas y estamos viendo como nuestros paisanos están con esta bonita función los del ángel mientras la gente se acerca como ves el entusiasmo de todos todas estas personas que están reunidas en esta ocasión y hoy y tal maestro si es muy buenas tardes amigos la verdad se está viviendo un ambiente bastante bastante bonito alegre contento cada uno de los habitantes de esta hermosa comunidad de la verdad es que se está disfrutando bastante cada una de las carretas y pues todavía vienen los mayordomos capitanes y vemos que es bastante bastante larga esta este paseo efectivamente nos dimos cuenta yo es que pues desde la entrada de lo que es la población nos encontramos ahorita para que tenga una mayor ubicación nuestras coordenadas serían a la altura de lo que sería ya el centro pero estamos hablando como a tres cuadras de la misma la el contingente es largo yo así es bastante 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 largo y las personas pues entre más largo es mejor porque así las personas pueden agarrar más de lo de todo lo que están regalando el día de hoy en esta hermoso paseo alegórico profesor la verdad es que cada carreta lo bonito es esto tradicional que no se pierda aquí en shadani tener cada una de las carretas este y los hermosos trajes regionales con los que están portando efectivamente y estamos dándonos cuenta que si ves hay mucha gente mucha gente que está pues en espera de esta verdadera tradición qué bonito es ver en shadani mucha gente volcada en calles y esquinas y entre calles tampoco no exactamente en cada esquina podemos ver a muchísimas muchísimas personas niños muy felices de lo que están viendo el día de hoy de lo que están disfrutando de lo que se está pues de lo que se está viendo en esta hermosa y la gente bailando estamos viendo allá que la gente está bailando y bueno estamos ya presenciando la la cantacruz ahí viene la cantacruz primer viernes de juarez más y ya vienen los mayordomos y la banda una banda completa porque viene hasta el barito no o sea ahí nos damos cuenta que esta es una banda tradicional del mismo de tehuantefek exactamente y sobre todo ver a toda esta cantidad de personas de otras comunidades no 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 ¡Gracias! Bueno, estamos viendo en estos momentos A los hombres que acompañan a estas hermosas mujeres Y todos con esa peculiaridad de estar cargando la vela Esta es Santa María Shadani Esta es la festividad Este es el pueblo El pueblo que sigue firme con sus costumbres, tradiciones Este es Santa María Shadani Y que viva Santa María Shadani Y que viva su gente Gente apreciable, gente bonita Qué cantidad de parejas, Dios mío Vean, vean en este momento Cómo ellos lucen sus guayaberas Y en mano llevan las tradicionales velas Santa María Shadani está de fiesta La alegría, la festividad se muestra en estos momentos Estamos viendo en estos momentos Los resplandores de cada una de ellas Característicos en nuestra región del Istmo de Tehuantepec El huilpil grande Símbolo de tanta alegría Símbolo de una solemnidad Que se resiste en perderse Estamos viendo ahorita a la mayordoma Acompañados del señor padre Y sobre todo también a la Santa Cruz Primer viernes de cuaresma Cómo se siente la alegría Muy emocionada La gente está respondiendo Exactamente Hay mucho colorido, hay mucha gente No solamente en las esquinas Sino también entre las calles Cómo se siente su corazón De gozo y de alegría también Bastante, bastante Muy emocionada Estoy cumpliendo con la Santa Cruz Eso es todo Muchísimas gracias Y bueno Bienvenidos Eso es Un saludo también a toda tu audiencia Gracias Qué hermosa se ve Y sobre todo este traje Bueno, caminamos, caminamos Y vamos también a ver ahora sí A las mujeres Ahora vamos caminando Ellas vienen cargando Un canasto de flores Y de esta manera Pues también darle el colorido Que tienen Ya vimos a los hombres Ahora nos toca ver a las mujeres Estas hermosas mujeres Shadani también tiene belleza Shadani también tiene esa alegría Ese colorido El viento sopla Pero eso no es impedimento Para portar orgullosamente El huipil grande El resplandor El Istmo de Tehuantepec Está de fiesta Aquí en Santa María Shadani, Oaxaca Shadani Tierra de grandes mujeres Y grandes hombres Joyce Muchísimas mujeres Muchos hombres Que, que, que Como te comentaba hace unos momentos Esa distinción de que vengan en parejas Así es maestro La verdad es que se ve bastante Bastante bonito Cada una de estas imágenes Esta fila tan larga De mujeres y hombres Portando pues la vela Y estos hermosos Canastos con flores La verdad muy significativos Y lo bonito es que todos Vienen con su resplandor Lo que las hace aún ver más bellas Y pues más Pues que imponentes Como mujeres Y también sus trajes Claro que sí Muy colorido todo Mucha academia Exactamente Ahora En esta fila En esta fila Los hombres cargando coros En esta ocasión En esta ocasión Esa flor que da El sabor El sabor del Istmo De Tehuantepec El coros Ese coros Que siempre está En todo momento Con nosotros Momentos alegres Y también En momentos tristes Capitán El joven Miguel H. El Santiago López Que siempre está Hoy es la regada de frutas y al ratito tenemos la grandiosa vela aquí en Santa María Charani. Santa María Charani Y ahora estamos viendo a la Capitana Jezabel Cortés Ranjado. Así nuestras costumbres y tradiciones aquí en Santa María Charani, Oaxaca, en donde la gente pues está muy contenta y vean cómo animadamente caminan, caminan y caminan acompañando al carro alegórico en esta bonita ocasión. Y bueno, estamos viendo acá, es también característico. Ahí está Uciel, saludos Uciel. ¿Qué es lo que vienes haciendo Uciel? Explícale a la gente, ¿por qué traemos un vehículo con la Capitana? Así es, es lo que va a hacer Uciel ahorita, vean. Y lo va a pasar al carro alegórico. Estamos viendo la alegría. Joyce, la gente, estamos avanzando y la gente está, vean, qué cantidad de gente en esta bonita tarde. Sobre todo porque no solo son personas de Charani, también visitan otras comunidades cercanas como Cuchitán, La Ventosa, La Ventosa. Estamos viendo por acá Tehuantepec, Ixtepec. Todos estamos viendo de muchas comunidades cercanas a personas por ahí, conocidas ya que tenemos. De todos lados porque vienen a disfrutar de una de las fiestas más hermosas en el Istmo de Tehuantepec. Como lo ves, esta gran festividad, esta gran celebración aquí en Santa María, Charani. Efectivamente, estamos viendo mucha alegría y mucha festividad. Qué hermosas son las costumbres de nuestros pueblos. De todos los pueblos que hemos visitado hoy, todos tienen su peculiaridad. Y Charani no se queda atrás. Nunca dejamos de sorprendernos. A veces nos preguntan, pues ustedes ya han ido a muchos lugares, ya conocen de muchas celebraciones. No, amigos, siempre nos sorprendemos por muchas cosas que vemos diferentes en cada comunidad. Y aquí, sin duda alguna, Charani nos ha dejado muy, muy sorprendidos. No, amigos, siempre nos ha dejado muy, muy sorprendidos. No, amigos, siempre nos ha dejado muy, muy sorprendidos. Bueno, ya estamos viendo acá la reina, que también nos acompaña. Hermoso carro alegórico. Miren qué cantidad de gente en esta bonita tarde. Y aquí está la otra banda. Y aquí está la otra banda. Aarón. Y aquí están los atarrayeros. Que también van a hacer gala de cómo tirar la atarraya para todo el público. Y aquí viene la reina de la vela, Gendalizá, que también estuvo de alegría. Ahí está nuestra capitana. Ahí está nuestra capitana. Bueno, y acá hasta apreciamos la primera etapa de este hermoso recorrido. Vamos a estar siguiéndolos puntualmente en otro lugar en esta bonita tarde. Gente bonita, muy buenas tardes. Entonces, nuevamente ya estamos acá. Y miren, estamos donde está la iglesia de la Santa Cruz, primer viernes de cuaresma. Bueno, nos venimos hasta acá en el cielo. Gracias a los vecinos que amablemente nos reciben en esta tarde. Vean la cantidad de gente. Qué hermoso es ver estas tradiciones, qué hermoso es ver estas costumbres. Y ya vemos al primer capital, que ya está avanzando. Esto es Santa María, Shadán y Oaxaca. La mayoría, pues son caballos de rancho y también son ariscos, pues no fácilmente los puede uno dominar. Aquí vemos la regada, la tradicional regada. Este es Shadani, esta es vida, esta es alegría, esta es felicidad. Saludos a la gente desde Monterrey. Edil Mortis, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Ahí están, siguen regando. Ahí está, siguen regando. Saludos a la gente de la Ciudad de México, muchísimas gracias Carolina Rueda Rito. Gracias por seguirnos en esta bonita transmisión. Transmisión de alegría y de mucha felicidad. Esta es Santa María, Shadani. Esta es la fiesta de su pueblo. De la Santa Cruz, primer viernes de cuaresma. Saludos a la gente bonita de Sonora, muchísimas gracias a Lucina González Zelaya. Gracias por escribirnos en esta bonita tarde. Gracias a la familia que nos da las facilidades para esta bonita transmisión. Y bueno, ya estamos viendo a la Capitana Isabel Cortés Rasgado, que también ya viene encabezando. Ya se nota a Héctor Martín Gutiérrez Santiago. Saludos a la banda San Rafael, que próximamente va a estar en Guatemala. Hola, gracias, gracias al maestro Héctor Martín Gutiérrez Santiago. Bueno, pues aquí estamos viendo una parte de la cantidad de gente que se concentra en esta bonita tarde. En donde, pues ahorita están en la regada y al ratito van a disfrutar de la máxima fiesta de la vela, el baile de gala. Mira, aquí estamos viendo a la Capitana. Y como vemos, ahí está la gente solicitando sus regalos, mientras la Capitana sigue disfrutando y regando. El colorido de estar regando estos trastes. ¡Qué hermoso! Saludos Isaac Santiago, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Y a toda la gente que nos ve a través de esta revista digital, Fiesta Itzmeña. Estamos viendo la cantidad de gente que hoy se concentra aquí, en el punto más céntrico de esta hermosa población de Santa María, Shadani, Oaxaca. Saludos al amigo Antonio Domínguez, desde Jalapa del Marqués. Pues viendo estas tradiciones y en el segundo viernes, gracias a todas las poblaciones que ya nos invitaron para estar participando en sus festividades. Nuestra misión, llevar parte de lo que tenemos en esta ocasión. Saludos a la gente de Santo Domingo Petapa. Así es. Gracias a la gente de Santo Domingo Petapa, que también nos está escribiendo. Gracias a todos. Y bueno, estamos viendo, la idea es ver cómo la gente coordina el paso de este camión ante tanta, tanta cantidad de gente que se está concentrando. No se hace una fila, no se hacen dos. Son decenas de filas, pero sobre todo existe ese respeto ante las costumbres y tradiciones. Desde aquí. ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos, vamos! Si nos llega la invitación, claro que sí, Carmen López Jiménez, si nos llega la invitación, con gusto, vamos a transmitir a Chahuites, en San Isidro Labrador. Ahí le pedimos a la gente que deseen que nosotros estemos participando en sus costumbres y tradiciones, con gusto podremos hacerlo. Ahí está. ¡Vamos! 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 Bueno, estamos viendo la cantidad de gente. No lo levantes mucho, lo vas a cortar de aquí. No lo levantes mucho, ahí pasa tu carro. Me estás jalando mucho, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, y aquí están los músicos, que también están firmes. Vean la cantidad de gente que hoy se concentran en esta bonita localidad. Y bueno, seguimos saludando a toda la gente bonita que está en contacto con nosotros. y agradeciéndoles infinitamente por esta calidad que nos siguen en esta bonita ocasión. Estamos transmitiendo desde el techo de una casa de una vecina que amablemente... ¿Cómo se llama la señora? ¿La dueña de la casa? ¿El dueño, la dueña de la casa? Sí. No. A Leonel, a Leonel, señor Leonel. Gracias, señor Leonel. Gracias, señor Leonel, que nos está dando las facilidades para estar en este bonito lugar. Y pues acá, aprecien, vean. ¡Vean! ¡Vean! Gracias, Rosalía Fuentes Martínez, muy amable. Pues aquí estamos contentos disfrutando de estas bonitas tradiciones y costumbres como lo es... La tradicional regala de frutas de la Santa Cruz, primer viernes de cuaresma. ¡Gracias! ¡Gracias! La banda regional ha tocado y ahora estamos viendo como la gente está disfrutando de los regalos que se están disfrutando en esta bonita tarde. ¡Gracias! Aquí en esta bonita localidad ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Bueno, ya las bandas siguen tocando Y bueno, es normal que una diana Significa que ya acabaron ellos En esta bonita tarde Tarde de festividad Y sigue la fiesta aquí En Santa María Shadani Mucha alegría Estamos viendo a nuestros amigos De la reina de estas festividades Vean la cantidad de gente ¿Y qué nos ve? Está bien Aunque ni aquí Aquí está Teину ¡A justale! ¿лект industrial gente? ¡A justale todo! ¡A justale todo! ¡A justale todo! ¡No sabe de esta! ¡A justale todo! ¡A justale todo! ¡A justale todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, de esta manera la gente camina y quiero que vean nada más la cantidad de gente. No solamente es la regada, sino también la fe que le tienen a la Santa Cruz. ¡Ahí está la cantidad de gente! ¡Suscríbete al canal!